Vaya puestas para empezar. Bueno, dos meses sin subir vídeo, últimamente he estado currando más, ahora que parece que todo vuelve poco a poco a la normalidad, por lo menos aquí. Y bueno, realmente no tengo una excusa de peso para no haber subido hasta ahora. Simplemente tenía que editar cosas de trabajo y no me parecía bien estar subiendo estos vídeos sin terminar el resto de cosas. Pero bueno, como digo, vuelta a la normalidad, han quitado el toque de queda, ya podemos movernos fuera de la comunidad, así que estoy volviendo a salir a hacer fotos. Y aunque ahora el ritmo de vídeos no va a volver a ser semanal, como al principio, porque ahora es cuando más trabajo en todo el año, es cierto que tengo más libertad para moverme a hacer fotos a otros sitios e intento grabar todo lo que voy haciendo, así que empezaré a subir más vídeos otra vez. Y en este vídeo estáis viendo una ruta que hicimos cuando empezaron a quitar las restricciones y en la segunda mitad vais a ver una escapada a Toledo, cuando quitaron el estado de alarma, por fin, aquí en España. Todas las fotos están tiradas con un Gol 200 en mi Olympus 1M10. Y también hay algún plano del nuevo dron que he comprado para el trabajo, un DJI Mini 2. Si alguien quiere saber más sobre este dron, dejadlo por los comentarios, porque en este vídeo no voy a explicar nada sobre el dron, si queréis hacemos un vídeo aparte sobre él, así que nada más, os dejo con el vídeo. Nos pasa una cosa y es que en España tenemos toque de queda por comunidades y en Castilla-La Mancha tenemos a las 12. Ahora mismo solo a las 6 y media. Tardamos más o menos dos horas en subir y otras dos en bajar, puede que algo menos, porque ha sido mucho a cuesta arriba, así que iremos más ligeritos. Y no pensábamos llegar, pero como estamos ya tan cerca del pico, pues vamos a ver si llegamos. Lo único que se nos va a hacer de noche y vamos a tener que trabajar con frontales y tal, pero bueno, tenemos. Así que... Hemos recorrido todo eso, todo eso, todo eso, y sigo yendo por allí. No es larga la ruta, pero, perdón, no hemos subido, está bastante inclinado, pero bueno, se puede hacer, bastante fácil. No es larga la ruta, pero, perdón, no hemos subido, perdón, no hemos subido, no hemos subido, Gracias por ver el video. 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 Gracias.